Comenzamos, hablando sobre nutrición, estar bien alimentados, yo creo que hoy es una consigna primordial Día a día estamos descubriendo que sin duda somos lo que comemos Y así se ve nuestra piel, nuestro cuerpo y nuestra mente Por eso es esencial elegir cosas sanas, por eso hay que volver un poco a nuestros antecesores Aborígenes diría yo, donde se alimentaban con lo que la tierra proveía Desde semillas, cereales, productos que nos da la madre tierra Y que cuando se dejó de estar en conjunción, todos los seres vivos Ahí empezó un poco a alterarse el desarrollo del ser humano Y también aparecen las enfermedades, por eso hay que tratar de saber que comemos Para eso tenemos que tener a nuestro alcance productos sanos Por eso nos trasladamos hasta Nutrite Estuvimos conversando con Ana Karina García que es licenciada en nutrición Y esto nos decía sobre la tierra En general para mí la ansiedad es la búsqueda de un placer constante Y muchas veces va tomado de la mano con una alimentación inadecuada Si en general una alimentación es completa, se cubren todos los nutrientes No tendríamos por qué tener hambre y mucho menos ansiedad Bien, ¿las dietas sirven entonces en base a esto? O sea, la alimentación es en base a la dieta, la dieta es en base a la persona ¿Cuál es una alimentación correcta según lo que vos decís? Exacto, bueno, ya como dijiste, yo como nutricionista en general no hablo de dietas Sino de un plan alimentario Porque la dieta siempre la gente lo asocia con que tengo que dejar de comer Prohibición Tengo que dejar de comer aquello que me gusta Y es ahí donde empieza a haber la ansiedad ¿Por qué voy a dejar de comer un chocolate si es lo que más placer me da? El chocolate engorda Engorda, pero por eso mismo hay que manejar el placer Hay que tener el eje en el placer y manejarlo con conducta Entonces, como yo siempre digo, nosotros somos seres Que hasta que no vemos que el alimento se termina, no paramos de comer Entonces, si a vos te gusta el chocolate, bueno, come el chocolate Pero no te tengas la tableta de 500 gramos Tenés un chocolate, un bombón para esos momentos de ansiedad Que vas en busca de eso, del placer Con una respuesta exacta Vos decís que si estamos en el día, suponte, con una alimentación como corresponde Con los nutrientes necesarios ¿No debería por qué producirse la ansiedad de pronto en la noche? ¿O depende de cada persona? ¿O pasa más por un tema psicológico? Es, como yo te digo, es la búsqueda de un placer Podemos tener una alimentación completa Pero nosotros cuando buscamos el placer en un alimento No estamos buscando el hidrato de carbono, las proteínas, las grasas Que pueden estar cubiertas durante el día Sino que buscamos aquello otro Entonces, se puede dar justamente Y más en la noche La búsqueda de ese alimento Que nos va a calmar la ansiedad Exacto Y también decías esto de que hay que saber tener el control O sea, decir, bueno, una persona en cambio de tener todo el paquete de bombones Llevarse a lo mejor uno para ese día o dos ¿Por qué hay personas que pueden controlarse y otras que no? Exacto, mira Yo siempre le he hecho parte de culpa al mercado O sea, el mercado hoy por hoy nos está ofreciendo una hamburguesa triple Cuando años atrás nos ofrecía una hamburguesa simple Entonces, ¿qué hacemos? Ante eso, comemos la triple Entonces, parte es regular todo lo que sea comercio Y después nos vamos a nuestra casa Al interior de nuestra casa En donde también nos tenemos que controlar ¿Para qué? Hacer un kilo de milanesas para dos personas Cuando justamente con 400 gramos es suficiente Viste que eso también viene un tema cultural A veces es la abuela de hacer la cantidad de poner la fuente sobre la mesa En cambio de poner la porción individual Estilo gourmet que nos hacen en los restaurantes Y que es lo que corresponde Exacto Y como te decía antes Somos seres que hasta que no vemos que se termine el alimento No paramos Claro ¿Y por qué lo ponen la comida a ciertas personas? Mirá, a ver Cada persona libera endorfinas en lo que más le gusta En general la comida es algo muy cotidiano Muy placentero Pero hay personas que dicen Bueno, me voy a desenchufar corriendo 10 kilómetros Bueno, a ver Todos los excesos son malos Todos los excesos En general la comida es lo más disponible que tenemos todas las personas Exacto Dentro de las posibilidades de poder decir Bueno, paro la ansiedad con algún producto En el mercado hay muchas cosas De hecho acá tenés a nuestra vista muchas cosas dulces Saladas, salchichas de soja Salchicha de soja, sí Mirá, en general como yo siempre digo Le he hecho parte de culpa al mercado Y parte le agradezco al mercado Porque está abriendo un montón de posibilidades que antes no había Chocolates reducidos en calorías Chocolates reducidos en azúcares Gran variedad de galletas orgánicas Entonces son pequeñas cosas que podemos tomar Como placentero Nos va a gustar Y la ansiedad es como que se aplaca Claro, y tiene menos calorías por supuesto Para quien está buscando descender de peso Exacto Igualmente yo siempre digo Descender de peso No es solamente bajar de peso Sino es disfrutar de la comida De gustarla Mirarla Porque justamente todas esas señales Para eso tenemos los sentidos Le dan la señal al cerebro De que nos estamos alimentando Si comemos en forma compulsiva Rápido Esa señal no se da O se da mucho más tarde Entonces la señal de saciedad No va a llegar nunca Perfecto esto que decís O sea, no solamente lo que se come Sino cómo se come Y la cantidad que se come Exactamente Exactamente Yo siempre digo Disfruten De las dos o tres porciones de pizza De parmesano Sientan el olor al queso Vean la consistencia Cómo se derrite en la boca Sientan los aromas Brinden con sus amigos Porque justamente El llenar todos esos sentidos Hace que den las señales De plaza Exactamente Nutrite Lo que el público esperaba Y necesitaba Todos los alimentos imprescindibles Para que tu alimentación Sea la ideal Y para que el resultado Sea el esperado En Nutrite Encontrarás Cereales Legumbres Semillas Hierbas Condimentos Suplementos Y mucho más Con la atención De una reconocida Licenciada en Nutrición Ana Karina García Te esperamos En la Valle 1181 Con Nutrite Nutrición Responsable Número 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 Gracias.